Che la concha de la lora Estoy buscando una birome ¿Qué pasó? Este lugar es ideal para las reuniones Había un cobanio en la esquina Si, ya lo sé La chancelta es un restaurante Si, si ahí es donde ¿Qué pasó? Estaba de espalda el cobanio De espalda si La unica de falta es que te hinche las pelotas por echarte un meo La gente que estaba adentro Pero no te vende de allá ¿Qué no van a ver? Pero boludo ¿Qué es eso? Actor porno boludo Se queja Acá está Birome Hoy es 13 de octubre o 14? No es de 14 Ya debe ser 14 ¿Se está filmando? Pero para este lado loco Para mi Se está filmando desde que yo vine de allá loco Si, pero no ¿Lo puedo agarrar? Si Borralo